Estamos aquí en el Centro Cultural Borges, en la Sala Nora Borges, y vinimos a ver una obra que se las recomiendo. Se llama Mi vida después del CBC, ACB, Voces desde la Fasia. Su director, Fernando Alegre, y la primera actriz, protagonista y autora, Laura Bove. Bueno, estamos acá con Fernando Alegre, el director de esta obra maravillosa que realmente nos gustó mucho. Fernando, con Laura Bove, ¿qué se siente trabajar con Laura Bove? Bueno, es una experiencia siempre grata trabajar con Laura, ya hicimos varias producciones juntos, y siempre es algo grato, es una enorme actriz, es una gran persona, tiene una gran sabiduría por su laburo y por su vida vivida. Entonces siempre es gratificante y es enriquecedor. Yo aprendí mucho, porque trabajamos en distintos momentos de mi vida, tenemos una diferencia de edad bastante grande, y por suerte yo pude trabajar en distintos momentos de mi vida, en distintos décadas, bueno, estuvimos cerca siempre, y hicimos varias producciones, sí. ¿Cómo surgió mi vida desde el CBC a ACB? Después del CBC, bueno, después del CBC, justamente. Después del accidente que tuvo, nosotros estábamos en contacto por una producción anterior que habíamos tenido, en donde habíamos hecho la producción juntos, la producción comercial y ejecutiva, de una obra de teatro, y surgió la posibilidad y la necesidad de poner en palabras y en escena las cosas divertidas y las cosas terribles de este accidente, ¿no? Que tuvo este accidente cerebrovascular, que la dejó con nuevos saberes, ¿no? Ella tuvo que reencontrarse con algunos conocimientos antiguos de su cuerpo, que tal vez no sabía que estaban ahí, y había que seguir adelante, ¿no? Como ella lo cuenta en la obra, había que seguir adelante. ¿Qué sentido tenía llorar sobre lo que había sucedido? Y yo creí que el teatro iba a ser algo que le iba a sanar también, ¿no? Exacto. Y estamos también con Pedro Muñoz, un muy buen actor y qué bien que canta. Barítono, ¿verdad? Exacto, barítono. Bueno, ¿cómo te sentís con tu rol, con tu papel? Para mí es un privilegio hacer esto, realmente, porque trabajar con Laura es la primera vez que trabajo y la propuesta de Fernando de hacer este rol, que son múltiples roles dentro de la historia de la recuperación de Laura, de esta historia que cuenta ella, no solo es un desafío, sino también es una forma diferente de contar esta misma historia y de apoyarla. O sea, inicialmente soy un enfermero en la vida de Laura en esta obra, y también aprendí a hacerlo dentro de la dramaturgia, o sea, estar para lo que Laura necesita, y realmente para mí es un espacio muy privilegiado y muy lindo. Aprendo mucho del oficio de Laura, de la forma de actuar de Laura, de la forma de manejarse, de sus tiempos, y en conjunto con la dirección de Fer, tiene que ver con un nuevo dialecto dentro de lo que es el teatro para mí. Entonces, para mí es una experiencia muy buena, es eso. Bueno, ¿y dónde se los puede ver, le decimos? Bueno, todos los sábados a las 20.30, en el Centro Cultural Borges, vía Monte 525, las entradas las pueden reservar, pueden buscar en la página del teatro, o pueden comunicarse con nosotros a nuestra página de Facebook. Sí, el fanpage, que es facebook.com.br en mi vida después del CBC, ACB, y ahí mismo pueden preguntar o escribir. Y hacer las reservas. Exacto. Bueno, Bárbara, no se lo pueden perder, los esperamos. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias. Nos gustó mucho el espectáculo. Sí. Es una enseñanza de vida también pasar por esta etapa, que no hace poco sufriste un ACB, ¿verdad? Claro, de alguna manera lo que quiero con este espectáculo es que la gente sepa hacer prevención. Yo si me hubiera ido corriendo en el primer síntoma de la mano, como la sentía, y dándome cuenta que tuvo varias veces dolor de cabeza, me tendría, pero yo no sabía nada del ACB. Entonces, este espectáculo puede ser prevención. Exactamente. Bueno, ¿cómo te sentiste trabajando con un director como Fernando Alegre? Cómoda, supongo. Comodísima. No es lo primero que hacemos juntos. Además, Fernando es un joven viejo. Él tiene una sabiduría que vos decís, no es de un muchacho de la edad de él, pero él es un joven viejo, ¿sabes? Me siento muy bien. Esto fue un bravo, un desafío para los dos. Yo creo que, no sé si lo hubiera podido hacer con cualquier otro director. Después de haber pasado por esa instancia tan difícil, tomás la vida de otra forma, ¿verdad? Y sí, la verdad que sí. Ahora me divierto mucho más. Me divierto mucho más porque, primero que allá todos pensábamos, con la gente que está internada, ¿no? Que si tienes uno, puedes tener dos. Entonces hay que pasarla bien por las dudas. Y después el hecho de saber que la vida me dio tiempo de estar bien con mi nietito. Yo tengo un nietito de dos años y medio y puedo cuidarlo, puedo estar con él, puedo ayudar a que lo críen. Entonces eso es lindo, ¿no? Exactamente. Sí, aparte es como tomar la vida desde otra manera, desde otra perspectiva. Después de pasar un momento, o sea, creo que todos, después de pasar un momento difícil, es como que uno valora más. Y sí, imagínate, yo, actriz y que no pudiera, no sabía hablar, me tuvieron que enseñar a hablar de vuelta. Y no sabía si realmente hacer un espectáculo era potable, posible, ¿viste? Bien. Fue, se hizo. Te agradezco por la entrevista y no dejen de ver esta obra que realmente es muy linda en el Centro Cultural Borges. Los esperamos. Y seguimos con A Dónde Vamos.